Buenos días a todos. En este día vamos a desarrollar en esta jornada un tema muy importante que se llama el proceso de la elección vocacional y pues que nos puede llevar también a elegir también nuestra profesión. El objetivo que vamos a pretender desarrollar en esta jornada es identificar los elementos que inciden en la toma de decisiones para lo que es la elección vocacional, ¿verdad? Acorde a su propia realidad personal. ¿Y qué consiste el proceso de elección vocacional? Para, digamos, hagamos ejemplo. Si ustedes tienen que elegir en algo muy sencillo, entre digamos este color y este. Por ejemplo, ¿cuál elegiría? El perro. Ah, ok, muy bien. Porque yo tendría que pensar que usted elegiría el perrosa por ser mujer. ¿Es la misma habilidad que destreza? No. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Fue lo mismo? Tal vez la destreza es como lo que se me da fácil hacer y la habilidad es lo que me ha tocado aprenderlo por medio del tránsito. Ah, pues bien. A habilidad es algo que trae y destreza y lo va aprendiendo. Es importante saber que lo que a mí me pagan, o sea, mi profesión, es importante estos dos aspectos porque así como yo lo hago, como me apasiona mi profesión, la habilidad que es presente, así me voy a desempeñar en mi profesión. Entonces, ha sido un gusto y, bueno, veremos en la próxima. Chao.